¡Hola a todos! ¡Feliz Navidad! Bueno, ya sé que todavía no es Navidad, pero ya estamos en la semana previa y pues yo ya estoy con mi atuendo preparada para abrir los regalos he tenido que poner este plano porque si no, no me entraban los cuernos de reno a que molan un montón Hace unos días puse en Twitter que iba a hacer un vídeo de preguntas y respuestas y me habéis dejado un montón de preguntas, muchísimas gracias a todos y también hola a los nuevos suscriptores que en estos días hay unos cuantos más y también quería dar las gracias al canal de Libros de María Antonieta fue a partir del vídeo que hizo ella que habéis llegado un montón de gente nueva así que os doy la bienvenida y pues os voy a contestar a todas las preguntas que me habéis hecho sobre todo me habéis hecho preguntas sobre fotografía y sobre libros así que más o menos las he ido separando por temática y la verdad es que estoy muy contenta de que me hayáis hecho tantas preguntas de fotografía os lo agradezco mucho así que nada, empiezo pues creo que no tengo una temática en concreto pero sí que me influye mucho el realismo mágico y hay algo que es fundamental en mi fotografía y es la luz creo que la luz es muy importante en todas mis fotografías pero una temática en sí creo que no tengo creo, no sé si vosotros creéis que tengo una temática me lo podéis decir porque no creo que no también me preguntan que es algo que nunca has hecho y te encantaría hacer pues algo que no he hecho y me encantaría, me encantaría mucho es hacer dirección de fotografía en un corto en una película ya es mucho pero en un corto sería muy muy genial y me encantaría Seldo Huns me pregunta ¿cuánto tiempo le dedicas a contemplar, analizar y asimilar una fotografía? pues intento dedicarle el menor tiempo posible porque si me pongo a analizar y a observar mis fotografías lo más seguro es que no subiese ninguna o sea, porque normalmente lo que me pasa es que cuanto más la miro más fallos la saco así que cuando llega un punto en que digo ahí está bien, ya está luego si vuelvo, hay muchas fotografías que si las vuelvo a revisar vuelvo a coger el archivo de Photoshop y las vuelvo a intentar editar otra vez así que intento dedicar el menor tiempo posible a analizarlas realmente Carolina García me pregunta ¿en qué te inspiras para hacer esas fotos tan chulas que haces? muchas gracias Carolina pues sobre todo en lo que leo, en lo que veo, en lo que escucho esas son mis mayores fuentes de inspiración sobre todo en lo que leo, yo creo que siempre en cualquier libro o historia que leo hay alguna frase que me marca, la escribo y la hace que me inspire mucho en cine también y en letras de canciones, en la música en sí todo eso, todo lo que consumo es lo que hace que yo me inspire Soloma Books me pregunta ¿conoces la Wordpress Photo? si fuiste o has ido algún año, ¿cuál ha sido la foto que más te ha impactado? para quienes no lo conocéis la Wordpress Photo es el concurso más prestigioso de fotografía social de fotoperiodismo sí la conozco, sí conozco muchas fotos de las ganadoras fotos muy muy famosas pero la verdad es que no es un concurso que siga mucho porque normalmente me pasa que cuando he visto estas fotos me impacta muchísimo es fotografía social y es verdad que cuando estudié fotografía yo hice las prácticas en un periódico y sí que al principio me llamaba bastante pero después me tiré más por la rama artística y es que hay muchas o sea, si te pones a mirar creo que la mayoría de las fotos que aparecen en el Wordpress Photo te impresionan de una u otra manera porque es la realidad es muy crudo hay fotografías que son bestiales no te podría decir una en concreto porque hay muchas, muchas que me han impresionado Alma con Letras me pregunta ¿a dónde quieres llegar con la fotografía? pues mi sueño sería poder trabajar en la rama más artística de la fotografía creando las fotos que suelo hacer pero que me contratasen ese sería donde quisiera llegar pues sobre todo en fotos de editoriales para portadas de libros para portadas de álbumes editoriales de grupos de música para revistas pues todo eso pero es muy muy complicado y también es muy complicado llegar a ese mundo y que te dejen realmente hacer lo que tú quieres y bueno también sería muy feliz si lograse vivir de mi trabajo de mis fotografías vendiéndolas pero ya os digo lo veo tan tan complicado que yo ahora mismo soy feliz haciéndolas simplemente sacar lo que lo que quiero expresar y hacer uy que ha sido eso se ha caído un anda mío lo más importante para mí es seguir realizando fotografías y si según voy haciéndolas a alguien le gusta mi trabajo y quiere contratarme pues maravilloso Steve Lasduzcan me pregunta si tuvieras un libro mágico en el que pudieras dibujar y todo lo que dibujase se convirtiese en realidad ¿qué dibujarías? ¿qué pregunta más guay? ahora mismo llegando a estas fechas y en la situación en la que estoy estando lejos de mi familia en la que mis padres están en un sitio mi hermano en otro y en otro pues claramente lo que dibujaría sería una máquina de teletransportación sería lo primero que dibujaría después ya pues a lo mejor me pongo a dibujar Hogwarts y tal Laura me pregunta ¿cuál es el género literario que menos te atrae? pues creo que es el romántico en sí claro que me gustan las historias de amor pero siempre englobadas con otros géneros como la fantasía la ciencia ficción etcétera los libros de romántica tal cual no me atraen ¿de qué género literario nunca has leído nada? y realmente es de el género romántico creo que no he leído nada porque los puentes de Madison se puede clasificar como romántico solo o como drama no lo sé pero creo que que no porque he estado pensando y ensayo he leído he leído biografías he leído no ficción he leído ficción pero creo que así creo que el género romántico es lo que no he leído Nella Ritz me pregunta ¿qué es lo que más sueles leer? pues ciencia ficción es lo que más suelo leer recomienda tus tres libros favoritos que difícil solo tres os dejaré en la cajita de información un vídeo que hice sobre mis diez libros favoritos y aquí os voy a hablar de tres de ellos uno en realidad no aparece en esa lista es de los últimos que he leído este año y que me han marcado mucho este 2016 uno es Entre extraños de Joe Walton tenéis la reseña también en el canal por si queréis pasaros después como siempre en algún lugar del tiempo Sunwing Time de Richard Matheson me vais a llamar pesada pero es que no me canso de nombrar este libro y por favor a ver si consigo que alguien se lo lea aunque está muy descatalogado pero en digital lo podéis encontrar y como no el prestigio de Christopher Prest también muy muy genial Sanne me pregunta ¿cuál es tu libro favorito de ciencia ficción? si es que si ya lleváis tiempo en el canal sabéis cuál es para los nuevos os diré que es Las estrellas mi destino de Alfred Pester también hice una reseña en el canal pero fue de los primeros vídeos que grabé y creo que la volveré a hacer Viajes y Cine me pregunta de niño era muy fan de la saga Aragorn ¿qué opinas sobre ella? pues la verdad es que no puedo opinarte nada porque no he leído nunca los libros ni he visto no sé si han hecho una o dos adaptaciones a cine tampoco las he visto así que no te puedo decir si algún día los leo pues te diré que tal pero es que no lo he leído no te puedo decir yo creo que cuando Aragorn me pilló a mí la época de Harry Potter a tope así que no no lo he leído Nela Riz me pregunta ¿cuál es el libro que más te ha marcado o gustado en toda tu vida? es que ¿qué preguntas más complicadas haces? pues creo que voy a decir La Estéria Interminable es un libro que me ha marcado mucho desde mi infancia hasta ahora así que la Estéria Interminable Elena G. Retameira me pregunta ¿puedes recomendar tres novelas para alguien que quiere iniciarse a leer libros de ciencia ficción y después Magrat Agostietos me preguntó ¿top 10 de novelas de ciencia ficción? para la pregunta de top 10 Magrat que sepas que voy a hacer un vídeo con tu pregunta ¿vale? así que en este vídeo no te voy a contestar voy a hacer un vídeo del top 10 de libros de ciencia ficción pero para la pregunta de Elena las tres novelas para iniciarse en la ciencia ficción pues os traigo tres es muy complicado esto de elegir solo tres me parece muy complicado pero bueno os voy a decir Crónicas Marcianas de Ray Bradbury es un libro de relatos cortos que están ambientados en Marte y creo que es una muy buena manera empezar a leer este tipo de libros de relatos cortos de ciencia ficción así que este es uno de los que os recomiendo después una si no la que más una de las novelas más importantes de Robert Silverberg es Muero por dentro es una novela muy intimista pero creo que también es muy buena para iniciarse en la ciencia ficción y por último os voy a recomendar una de las novelas de uno de los grandes que es H.G. Wells el padre de la ciencia ficción y os recomiendo El hombre invisible porque para mí El hombre invisible es una de sus mejores novelas así que El hombre invisible Alma con letras me pregunta ¿qué novela te gustaría que se adaptara a la pantalla? pues he estado pensando y creo que una novela muy muy genial para que fuese adaptada sería La trilogía victoriada de Félix J. Palma me encantaría ver esa historia en imágenes sería brutal ¿por qué se empaña a la cámara? vale ya empezamos con el empañamiento joder bueno perdonad por este este halo mágico así que está sucediendo pero es que hace mucho frío fuera y pues se cree así con sensación no sé si lo podré solucionar Alma lectora me pregunta ¿qué libro te llevarías al fin del mundo y cuál quemarías? pues creo que me llevaría al fin del mundo Alice en el País y las Maravillas porque es un libro muy genial para releer y releer y encontrar cosas nuevas y ¿cuál quemarías? pues creo que no quemaría ninguno no soy yo muy Fahrenheit 451 creo que no que si no te gusta el libro pues no lo leas y punto pero no creo que no quemaría ninguno uy una paloma por Dios que sustos me estoy llevando hoy Diego me pregunta recomiéndame un cómic pues te voy a recomendar que creo que te gustaría mucho Bone son nueve tomos y este cómic es muy muy genial me encanta me quedo unos cuantos por comprar y creo que voy a retomar la compra y la lectura de Bone porque es muy guay y las monstruotas molan mucho y Waltru por favor dime si se pronuncia así me pregunta Wilty Pleasure literario y cinéfilo pues para las dos preguntas te voy a decir la misma respuesta y es viajes en el tiempo me da igual que sea un libro o una peli horrible si hay viajes en el tiempo lo veo lo leo exceptuando el libro ese de un tal Dallas que eso no me lo leo yo ni aunque me pongan una pistola en la cabeza ah mira pues a lo mejor es la pregunta esa de que libro quemarías a lo mejor la cambio quemaría ese ahora estoy así pensando y puede ser me ha venido a la mente pero si para las dos respuestas son viajes en el tiempo yo me lo veo todo y me lo leo todo viajes en el tiempo aunque sea una patata me da igual Leona el gatito me pregunta hola Ivy ¿qué tres pelis recomendarías sí o sí? ¿por qué me hacéis preguntas tan difíciles de contestar tres cosas? no lo sé te voy a decir no te voy a decir mis tres pelis favoritas ni nada pero te voy a decir en esta época así de navideña voy a decir tres pelis que no son navideñas pero para esta época pues mola mucho así con la mantita así calentito el chocolate y sería la trilogía de regreso al futuro vale ya sé que hago trampa que son tres pero la trilogía de regreso al futuro es muy guay para ver ahora os diría dentro del laberinto así para recordar cuando fuisteis niños y volver a ver al genial David Bowie y os voy a decir The Majestic que es una película de Frank Darabon el director de la milla verde y cadena perpetua es una película que no conoce tanto la gente como estas otras dos pero que es muy muy bonita el protagonista y me encanta esta película Sara me pregunta ¿series que te hayan marcado este año? pues hay cuatro series que me han marcado de las que os he hablado ya en el canal una es Stranger Things otra es Peaky Blinders otra es Black Mirror y la otra es una que he terminado ayer y es Sherlock no había visto Sherlock nunca y la he estado viendo estos días y oh my god estoy enamorada de Sherlock así que esas cuatro Alma con Letras me pregunta ¿qué es lo que más te gustó de México? pues voy a intentar hacer un vídeo con todo lo que grabé en México mi idea es a lo mejor para el primer vídeo de 2017 sea ese es que tengo mucho mucho grabado pero hay una cosa que me emocionó mucho no os voy a contar todo lo que pasó porque eso me lo quedó para mí pero hay un hay un parque natural que se llama Senses que forma parte de Xcaret es un complejo de parques naturales hay diferentes hay uno que se llama Explore que son todo deportes de aventura otro que se llama Selha que es de nadar con peces y todo de buceo nadar y demás y hay otro que es el recientemente nuevo que se llama Senses que es todo de son como probar tus sentidos la vista el olfato el oído el tacto y una de las pruebas bueno pruebas de las experiencias que hay se llama Sensatorium y es un recorrido de unos 10-15 minutos por un túnel absolutamente a oscuras en el que vas pasando por 6 ambientes diferentes pasas por el desierto la selva la montaña no recuerdo por una cueva y no recuerdo los otros dos bueno y es increíble porque tú vas con el tacto el olfato el oído porque van sonando animalitos y es genial al principio me dio un poco de angustia porque es un poco claustrofóbico si una persona sufre de claustrofobia ya te avisan al principio que te recomiendan no entrar es un poco claustrofóbico pero la sensación de estar esos 10 minutos recorriendo todos esos ambientes sin verlos es increíble os lo recomiendo si tenéis la oportunidad de ir a Cancún a Playa del Carmen ir a Asenses porque es una experiencia increíble y por supuesto lo que más me ha gustado fue la boda de mi hermano y por último Astiver Condesa me pregunta ¿tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? pues con cebolla siempre pero os tengo que confesar que siempre ha sido con cebolla pero sin yo saberlo o sea mi madre siempre ha hecho la tortilla de patata con cebolla pero rallaba la cebolla entonces la tortilla sabía a cebolla pero no notabas la cebolla ese es el punto así es como me gusta ¿tatuajes? ¿qué opinas de ellos? ¿tienes? ¿quieres hacerte? pues sí tengo dos los que ya me conozcáis ya lo sabéis uno es este el símbolo de Batman que es por mi hermano bueno por mí pero es un tatuaje por mi hermano este no sé si lo veis bien es un reloj de bolsillo y un cuco por mi padre y quiero hacerme tengo unos cuantos más pensados quiero tatuarme si alguna vez puedo todos los símbolos de Shazman es un tatuaje que me encantaría lo que todavía no sé muy bien dónde me lo haría y el siguiente que quiero hacerme el siguiente que tengo pendiente es aquí en la espalda una mariposa que es por mi madre y es con una técnica que ahora está bastante de moda han empezado a hacer bastantes tatuajes así y es una técnica como de acuarela y me parece preciosa y cuando vi ese tipo de tatuaje pensé así es como me lo quería hacer porque es mi madre totalmente así que sí me encantan los tatuajes si pudiese me haría uno cada semana y por último me preguntan ¿tienes alguna pasión que no te conozcamos? pues a ver que no conozcáis aquí porque más o menos sabéis ¿no? me encanta la fotografía cine leer pues puede que la pasión que no conozcáis de mí es que yo de pequeña bailaba me encanta bailar pero no sé cómo explicarlo me encanta bailar en mi soledad es decir cuando voy y salgo por ahí y tal no me da mucha vergüenza o sea si si no estoy en un ambiente ahí con mis amigos y tal no me pongo a bailar así como así pero lo que quiero decir es que el baile me encanta me apasiona fui muy muy fan de Un paso adelante y de todas las películas de baile me encanta pero me encanta bailar en mi soledad en mi casa bueno pues hasta aquí el vídeo de preguntas y respuestas espero que no se haya hecho eterno como siempre muchísimas muchísimas gracias a todos por todas las preguntas me han encantado y nada que paséis una feliz noche buena y feliz navidad con los vuestros y cuidadito con lo que bebéis un beso adiós oye no sé si os habéis fijado ah es que mis codos lo tapan pero aquí estoy con mi amigo el frague este es el este es el sobrino del frague el explorador que se va por ahí y le manda al sobrino carta adiós hasta la próxima navidad hasta la próxima navidad